Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy chavales os vengo a hablar de algo bastante importante Y es sobre Free Fire Antes también os quería recordar Porque siempre lo recuerdo en todos los vídeos Es que tengo un canal secundario Donde subo anime Y tengo otro secundario también O sería el terciario O no sé cuál sería Pero tengo dos canales Uno de anime y otro Donde subo juegos diferentes a Free Fire Estoy subiendo StumbleGuys Y también muchas más cosas voy a subir próximamente Así que os agradecería que pasaréis por esos canales Y os suscribierais Sobre todo por el de StumbleGuys O sea el de juegos Porque estoy haciendo sorteos Tanto de StumblePass como de diamantes Para Free Fire Para la gente que se suscriba, vea los vídeos Y siga los requisitos que digo en el vídeo De ese canal Es súper sencillo Pero chavales A lo que íbamos ¿Por qué he puesto esta miniatura? ¿Por qué he puesto este título? Y es porque tengo que hablaros de algo bastante importante Relacionado con Free Fire Y relacionado con el canal Y chicos Ya de antemano os lo digo No dejo Free Fire ¿Vale? No lo dejo Lo que pasa Que hay mucha gente que me está haciendo preguntas Como ya sabéis En el canal principal Estoy haciendo un contenido también Un poco más variado de lo habitual ¿Por qué? Pues porque subo las noticias de Free Fire Que van saliendo Y subo también otro contenido Como StumbleGuys Partidas para divertirme un rato ¿Y por qué hago esto? ¿Vale? Mucha gente me está preguntando Que si por hacer esto Voy a dejar de subir Free Fire Voy a dejar de tener a Free Fire en el canal Y eso no es así ¿Vale? Free Fire va a seguir estando en el canal Free Fire voy a seguir trayendo noticias ¿Por qué? Pues porque Free Fire Ha sido un juego que para mí Me lo ha dado todo ¿Vale? A mí el juego me lo ha dado absolutamente todo Porque gracias a él Pues he llegado donde estoy Gracias a subir noticias de este juego Y que a vosotros os ha gustado Porque no solo ha sido cosa del juego Sino que a vosotros os ha gustado mi información Os han gustado mis vídeos Y me habéis apoyado Pues gracias a eso He podido llegar a donde estoy hoy en día Y es que chavales Lo que pasa es que todo tiene su tiempo ¿Vale? Tiene su moda Tiene su, digamos Yo que sé Gusto por el juego Y es que chavales Yo ya no juego tanto a Free Fire Sí que es verdad que al canal Os sigo subiendo las últimas noticias Las últimas novedades Las filtraciones y todo esto Pero es verdad que yo a Free Fire Ya no juego tanto Porque es un juego que Debido a los problemas que hemos tenido A las cosas que ha hecho A no cambiar Y al volverse un juego un poco más monótono De lo que era Pues al final me ha acabado Cansando un poco Para estar jugando como jugaba antes Que jugaba todos los días A todas horas Y ahora sí Sigo jugando a Free Fire Sigo jugando con mis amigos Sigo haciendo Eh Eh Jugando para conseguir ruletas Sigo recargando en el juego ¿Vale? Porque si no jugara Pues no recargaría Pero sigo recargando Sigo intentando conseguir Las cosas nuevas Y sigo intentando Conseguir las cosas De los eventos que pone Pero sí que es verdad Pues que No sé Ha perdido un poco Mi interés Y no es un juego Que me atraiga tanto Como me atraía antes ¿Vale? Pero sigo jugando Entonces ¿Qué pasa? Pues que he comenzado a jugar Juegos nuevos Como por ejemplo Stumblegeist Que es un juego Ultra divertido Que puedes jugar con tus amigos Y echarte muchísimas risas Cosas que últimamente Ya no me pasaban Con Free Fire Porque me resultaba Bastante Monótono Como he dicho antes Y me resultaba Un poco frustrante Para quien no sepa Que es frustrante Es que No sé Que no me termina De gustar Algunas cosas Que me enfadan Algunas cosas del juego Y eso Me agobiaba un poco Después de estar Tantos años jugando Entonces decidí Probar otros juegos Vi que Stumblegeist Pues me gusta mucho Y me lo paso muy bien He visto que hay otros juegos Que no los he subido al canal Pero que también los juego Y me lo paso muy bien Pero Stumblegeist Como es un juego Que funciona bastante bien En Youtube Pues y que creo Que os puede gustar Pues por eso también Os lo estoy subiendo Al canal principal Pero esto no quita Que vayáis a tener Los vídeos normales De Free Fire Si que es verdad Que ahora me viene Una temporada Un poco difícil No difícil De estar mal Sino difícil Porque no voy a tener Mucho tiempo Entonces Stumblegeist Es un juego Que me permite Grabar rápido Subirlo rápido Y que vosotros Tengáis un vídeo Diario en el canal Aparte Free Fire Esto no me lo permitía Porque en noticias No hay siempre De Free Fire Siempre me estaba buscando La vida para A ver que les traigo hoy Que novedades hay En esta región Que novedades hay en otra Que puedo hacer Para que les guste Y en cambio Stumblegeist Siempre os gusta Porque es un juego divertido Y aunque subas una partida Ya está jugando Y ya está La gente se lo pasa bien Viéndote Como te caes Como te pegas Tortazos contra cosas Como no consigues Lo que quieres Y eso pues Le divierte a la gente Free Fire Es un poco más difícil De grabar Entonces Por eso últimamente Os estoy trayendo Un poco de combinación Tanto de Stumblegeist Como de Free Fire No lo voy a dejar Lo vuelvo a repetir No voy a dejar Free Fire Y tampoco voy a dejar De jugar a Stumblegeist Y de subirlo al canal Pero como os he dicho Hay algo Que me está pasando Ahora mismo En la vida Que pues requiere Más tiempo De lo habitual Y hay que hacer Más cosas De las habituales Gracias a esto Y es que Ya que estamos Diciendo esto Me gustaría Que lo pusierais Abajo en los comentarios Del vídeo Que creéis Que está pasando Que me está pasando Ahora mismo Dándose estas pistas Que requiere mi tiempo Y por qué creéis Que no tengo Tanto tiempo Para subir Vídeos al canal Y quiero que me lo pongáis En los comentarios Y a ver Si alguno de vosotros Adivináis Dentro de De un A lo mejor De un par de días Os lo confirmo Que es lo que me está pasando Porque quiero que vosotros Lo sepáis Para que lo entendáis Pero os lo tengo que confirmar Y aquí va otra pista Con Laura ¿Vale? Tenemos que hablarlo Con vosotros Y haremos un vídeo Pues explicando Lo que viene a continuación Y las cositas Pues que van a pasar A continuación Por eso chicos Es que no subo tantos vídeos De Free Fire Porque no tengo tanto tiempo Para grabarlo Me sigue gustando Menos que antes Me gusta Pero menos que antes Y también subo Stumble Guys Porque sé que os gusta Aunque no lo vea tanta gente Pero la gente Que ve Free Fire Y que no ve Stumble Guys Os recomiendo Que veáis vídeos de estos Porque son muy entretenidos Te ríes mucho Incluso si queréis Probar a jugarlo Pues podéis ¿Por qué? Porque es un juego gratuito Las skins se consiguen gratis Puedes conseguir los pases gratis Pero de una manera muy sencilla Porque las gemas Para comprar el pase También te las dan jugando partidas Bueno Es una locura ¿Vale? Hay pases gratis Gemas gratis Fichas Que es como las gemas Pero para conseguir skins mejores También gratis Así que Os recomiendo al 100% Que esto lo probéis En serio Que si no probáis Stumble Guys Pues probéis Cambiar de juego Simplemente Para probar ¿Vale? La gente que está obsesionada Con el Free Fire Y que solo quiere jugar Free Fire Y que Free Fire es lo mejor Y que nunca va a terminar Vale Muy bien Pero Te lo recomiendo Prueba otros juegos Y ya veréis Que cuando probéis otros juegos Os gusten Y luego volváis a Free Fire Vais a decir Oh Pues ahora me gusta más Free Fire ¿Por qué? Pues porque te has desconectado Un poco del juego Has vuelto a Free Fire Has vuelto a jugar Y has dicho Bien Me gusta esto ¿Vale? Voy a probar Voy a seguir jugando a Free Fire Pero también voy a jugar a otros juegos Que es lo que me pasa a mí Que juego a Stumble Guys Luego juego unas partidas a Free Fire Y digo Que bien Me siento desahogado Vuelvo al Stumble Guys Vuelvo al Free Fire Me pongo a jugar a Play Vuelvo al Free Fire ¿Vale? Y voy jugando así Y no me termina de agobiar Como a la gente Le ha pasado Que por jugar siempre a Free Fire Al mismo juego Todo el rato Eh Les ha terminado agobiando Así que Bueno chicos Nada más Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Era solo deciros eso Poner en los comentarios Que creéis que está pasando en mi vida Para Que A ver si algunos lo acertáis Es simplemente para saber si lo acertáis Y nada más Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y Dejar un like Suscribiros al canal Y sobre todo Pasar por mi canal secundario Que allí Haremos contenido guapardo Así que nada Hasta aquí el vídeo Y nos vemos mañana Con más Hasta luego